¿Qué aguja era la que tenían ahí para nosotros? Sí, la comida nosotros la teníamos que llevar. Nos levantábamos a las 5 de la mañana para preparar el lunch que íbamos a comer durante el día. Comiéndolo todo frío, porque pues ahí no hay tiempo para calentar o eso. A la carrera un taco y agarrábamos la cubeta y otra vez, y tomando agua así, pues llegaba uno a punto de deshidratarse casi, porque hay bastante calor. No, y la temperatura del estado de la Florida, que a veces es más cruda, que bueno, casi como Durango, la temperatura de acá es pesadita, pesadita. Bueno, después de, ¿cuánto tiempo duraron en esto, en la pizca del tomate y todo esto, en ese trabajo? Yo estuve como en un periodo de unos 5 o 6 años aproximadamente. ¿Y tú María? También casi fue lo mismo, lo que nos sacó de ahí fue el huracán. ¿Me lo platicas después de la pausa comercial? Vámonos a la pausa comercial, conoceremos más de esta historia de superación y éxito. No se muevan, tenemos consejos de un líder conferencista en Estados Unidos que tenemos que tomar en cuenta. Regresamos. Vamos a empezar nuevamente con nosotros. Aunque comenzar de nuevo, señores, no es algo fácil. Es exactamente lo que hacemos muchos de nosotros los latinos que venimos a este país, en busca de nuevas oportunidades. Y por supuesto me incluyo, porque mi posición en México era bastante buena. La verdad es que eran muy buenas. Pero llega uno a un tope donde dices, quiero un poquito más, necesito un poquito más, no se ha acabado la vida para mí aquí, necesito expandirme. Y bueno, uno tiene que arriesgarse, ¿verdad?, a hacerlo. ¿Cierto? ¿Camino o no? Indudablemente. ¿Estoy por el camino o no? Totalmente. Y fíjate que ese espíritu emprendedor que tú tienes, es el mismo espíritu que caracteriza a todos. Todos tenemos, y eso, lo que tú decías, de empezar de nuevo no es empezar de cero. No es decir, bueno, me tocó empezar otra vez de cero. Y digo, no, no, no. Tú traes experiencia, conocimiento, educación, trabajo, toda una serie de experiencias que traes que necesitas poder aprovechar. Igual que ustedes dos, ¿verdad? Así es. María Entrona, como buena mexicana. Así es. ¿Nunca dudaste? ¿Nunca quisieron regresarse a México? Sí, claro, uno siempre tiene la idea de poder regresar, pero en el país, en México, por ejemplo, no tenemos la misma oportunidad de superación que tenemos aquí. Allá, por ejemplo, nosotros estudiamos solamente primaria porque no había para estudiar secundaria. Entonces, cuando uno ve ya el lugar donde está y se va uno superando a base de mucho esfuerzo, uno piensa mejor quedarse aquí. Y luego más por los hijos también, que no, o sea, no tenemos en México la oportunidad de darles a los hijos la misma oportunidad que tenemos aquí para ellos. Que por cierto, tienen tres hijos, ¿verdad Arturo? Tres hijos, así es, sí. ¿Nacidos todos aquí? Sí, todos aquí, dos hombres y una niña. Oigan, platíquenme lo del huracán. ¿Qué pasó en el huracán? ¿El andro? ¿Fue el andro? El andro, fue el andro, sí. Bueno, estábamos recién casados en esa época. Teníamos, bueno, ya teníamos los dos niños primero, los mayores. Y de repente nos avisan que viene un fenómeno, ¿no? De esa magnitud. Tuvimos que salir huyendo. Después volvimos, ya para esa época yo ya había aprendido un poco la construcción. ¿Volvieron a hostes? Sí. Pero si destruyó todo, ¿no? Sí, pero este, mi hermano tenía una casa aquí, ya él ya tenía más tiempo que nosotros acá. Y volvimos ahí a lo que era su casa, ¿verdad? Porque también se la destrozó. Claro, lo que quedaba. Lo que quedaba, claro. Y poco a poco fuimos reconstruyendo su casa. Después nosotros decidimos comprar una también. Y como estaban tan destruidas, mucha gente la vendía barata, ¿no? Por el hecho de cómo estaba la casa. O lo típico que dicen, ay, no, ya por aquí ya ha pasado, va a volver a pasar, mejor me salgo. Exacto. Y es ahí donde vienen las oportunidades. Que uno tiene que tomar en cuenta. Sí, entonces dijimos, ahora es cuando y compramos una casa y la arreglamos ahí poco a poco y así se dio. ¿La arreglaron entre los dos? Sí, claro. ¿Tú también le entraste, María, a la construcción? No, no. Bueno, de hecho, construcción no, porque yo no sé mucho de eso. Pero él fue el que más trabajó en la casa, porque ya para ese tiempo, ya él ya había dejado la agricultura, ya había empezado con la construcción, ya sabía todo lo de carpintero. ¿Tenía las bases? Sí, ya, entonces la fue arreglando poco a poco y pues yo ya ahí cuidando ya a los niños, porque pues yo ya no podía trabajar en ese tiempo. Pero ya después, como en un año, ya logró arreglarla, ya estuvo lista para vivir y nos dio a servir a la casa. Y a ver, Arturo, entre ladrillo y ladrillo, clavo y clavo, madera y madera, nació la mexicana Margetto. ¿Cómo fue eso? Sí, pues fíjate que, bueno, en realidad nuestro primer sueño yo diría era tener una casa, ser dueño de una casa en los Estados Unidos. Yo decía que de cualquier forma yo me iba a conseguir una casa, aunque sea destruida o lo más pobremente que pudiera, pero yo era mi ilusión, ¿no? Y gracias a Dios... ¿Tu meta? Mi meta, ajá. Lo logramos a base, como decía, de un esfuerzo muy grande. Y bueno, ya que se dio eso, dijimos, bueno, ahora tenemos más oportunidades, superar más, ¿no? Entonces vino la idea de poner un supermercado, ¿no? Y como ya teníamos un poquito de apoyo económico, como quien dice, decidimos sacar un préstamo a valor de la casa. Y sobre eso pusimos la tienda. ¿El supermercado? Así es, que se llama la mexicana Margetto. ¿Tienes Valentina? Sí, sí. Ah, ¿aquí tienes Valentina, de verdad? Valentina, Tapatío. Ay, yo para que me traigo los trozos de México. ¿Tapatío también tienes? Tapatío, sí. Mira, pozole, pozole, maíz pozole, así es, tipotle, la costella, epazote, hierbabuena, todo lo que necesites. Y todo en compas. Sí, sí, todo ahí mismo, en ese mismo local, este, empezamos y poco a poco vamos, vamos, este, metiéndole más productos. Ahorita los planes son, este, de abrir la carnicería, que de hecho en eso ya estamos, y también porque la gente pide mucho, pues, a ese servicio también. Y tenemos, este, envíos de dinero, tenemos cuatro compañías de envíos, música mexicana. ¿Mariachi? Mariachi también, lo que quieras. Lo que no tenemos se la conseguimos. Tienes que dejar la tarjetita, ¿eh? Sí, sí. Y mira, qué bien, eso me gustó. Lo que no tenemos, lo conseguimos, que por cierto, están ya tramitando ciudadanía, ¿verdad? Sí, claro. Los papeles. Ah, sí. Que no lo han hecho, me decían, fuera de cámaras, por decir ya realmente. Pero pues ya, hay que, hay que hacerlo. Hay que ver pasos, sí, porque es muy importante, lo hemos analizado ya y nos hemos propuesto a que sea el siguiente paso, ¿no?, en este país. Ahora, después de la pausa comercial, quiero que me contesten los tres grupos de invitados. ¿Qué no harían? Si tuvieran que regresar el tiempo, ¿qué no harían? No, ¿qué harían? ¿Qué no harían? Después de la pausa. Y claro, voy a platicar con Camilo acerca de volver a empezar, ¿se vale? No de cero, sino volver a empezar, ¿cuáles son las reglas? El ABC de volver a empezar, para todas aquellas personas que a lo mejor hoy están diciendo, me rindo, ya de plano no puedo, yo mejor me regreso, ¿sí? Vámonos a la pausa y regresamos.